Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero analizar los últimos auriculares lanzados por Apple. Se trata de los AirPods de segunda generación. Los nuevos AirPods 2 son prácticamente idénticos al modelo anterior. Descubriremos las novedades únicamente cuando los estemos usando. Y si estás pensando que hay poco novedoso, espera a terminar el análisis. Nosotros también lo pensábamos. Los AirPods son unos auriculares 100% inalámbricos, formados por los dos pinganillos más una carcasa de carga y transporte. Los pinganillos son muy similares a los que incluye Apple en el iPhone desde su primera versión, con la diferencia de que son completamente inalámbricos. Por otro lado, la carcasa de transporte sirve tanto para guardar los auriculares cuando no los estamos usando como para ser cargados. En general, son cómodos en el día a día. Tienen un peso muy ligero, por lo que no me han resultado nada molestos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no son un modelo in-ear, algo que será positivo para algunos, pero que a mi juicio es un claro error. Permitiría tener mejor aislamiento y que la calidad de sonido fuera ligeramente mejor. No son unos auriculares deportivos, ya que no cuentan con certificación contra el agua o contra el sudor. Aunque haya gente que los use y no tenga problemas de que se les caigan o problemas con el sudor, no es algo que yo pueda recomendar en unos auriculares de más de 200 euros. El nivel de cancelación es escaso. Tendremos que tener el volumen alto para no escuchar a nuestro alrededor. Si estás buscando un modelo que te aísle, no es tu candidato. Lógicamente depende de cada situación y gusto personal. No me ha molestado escuchar algo de ruido ambiente por la calle. Así, puedes estar un poco alerta de un coche o similar, pero en una oficina donde buscas eliminar todo el ruido posible, ha sido imposible con estos auriculares. Tened en cuenta que uso habitualmente unos QC35 II de Bose. Los Airpods tienen una calidad de sonido buena. Si no tenemos mucho ruido ambiente, escucharemos bien los matices de la música. Ya se trate de clásica o de otros géneros musicales. He disfrutado mucho con ellos al ir a hacer la compra, breve paseo del parking al trabajo o si quiero escuchar algo de música en casa sin molestar a los demás. Lo que sí que es cierto es que se ven muy afectados por el ambiente. A mayor ruido, peor calidad de sonido. Cuando te quedas sin batería, no hay ninguna forma de usarlos. Si el estuche está cargado, podremos introducir los Airpods durante 15 minutos para tener 3 horas de autonomía, lo cual es muy bueno. Si los Airpods están al 100% de carga, tendremos 5 horas de autonomía. Una de las mayores críticas de los usuarios de la primera generación de los Airpods fue la batería y parece que es algo que ya se ha solucionado, pero tampoco tenemos una batería muy grande. La diferencia principal respecto al modelo anterior es que la carga de la carcasa se hace de forma inalámbrica. En mi opinión, lo que sería top sería poder cargar los auriculares sin carcasa también de forma inalámbrica, únicamente poniéndolos en una base de carga como ya hacemos con el iPhone. Para ser sincero, he usado Siri bastante durante las primeras horas de uso. Ir andando con las manos en los bolsillos y decir Oye Siri, léeme el último correo electrónico o si va a llover esta tarde. Pasados estos instantes, no he vuelto a usarlo de forma tan constante. La configuración de los Airpods se puede considerar una auténtica obra de arte. Abrimos la carcasa y tendremos una notificación en el iPhone de si los queremos configurar. Pulsaremos un botón y listo. Y otro punto aún más positivo, la calidad de las llamadas es lo mejor del modelo. Si tu objetivo es hablar por teléfono y a veces algo de música o un podcast, puede ser un modelo muy recomendable. Si recibimos una llamada y no tenemos los Airpods conectados, bastará con que nos pongamos los auriculares en el oído y antes del segundo tono se habrán conectado automáticamente. Sin embargo, considero que estos Airpods están muy enfocados a la tecnología de sincronización y vinculación que a la calidad del sonido y al aislamiento ambiente. Por lo tanto, me surgen dos alternativas. Sudio, que ya hemos analizado en el canal, y ofrece una calidad de sonido superior, con el mismo carácter inalámbrico y al ser un modelo in-ear, con un aislamiento muchísimo mejor. Encontraremos una ligera diferencia en la calidad de las llamadas, ya que los micrófonos de los Airpods son magníficos y difíciles de igualar. Si lo que más te distancia de los Airpods es su precio, algo totalmente razonable, ya que los considero muy caros, existen alternativas chinas. Pero tenemos que dejar claro que lo único parecido será el diseño, ni la tecnología, ni la calidad de sonido, ni la experiencia de usuario va a ser parecida. El precio, marcado por Apple, es de 229 euros, y ya se pueden encontrar en diversas tiendas como la propia web de Apple y en Amazon. Dejaremos, como siempre, un enlace directo de compra en la descripción del vídeo. Lo que más me ha gustado ha sido la vinculación rápida cuando estamos recibiendo una llamada y la experiencia de usuario durante las llamadas. Lo que menos me ha gustado ha sido su escasez de aislamiento y el precio. En resumen, los Airpods 2 son el referente en auriculares 100% inalámbricos. Ofrecen una experiencia de usuario genial cuando los usamos junto a un iPhone. Los micrófonos y la carga inalámbrica son los puntos más favorables. Sin embargo, el mal aislamiento del sonido ambiente y su precio muy exagerado hace que me plantee seriamente si merece la pena la compra. Sin duda, se trata de un producto muy personal. Habrá usuarios a los que este producto les encante y a otros usuarios como a mí, que no nos llegue a entusiasmar tanto para el día a día. Si el vídeo os ha gustado o os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.